Esta es la prueba para el Force 2 Valley Lab, número de serie F7K33451T. Entonces lo primero que vamos a hacer es proceder a prender. Está prendido, lo voy a volver a prender. Este es el sonido normal que siempre nos tiene que dar. Ahora vamos hacia adelante y vamos a encontrarnos con que está en un modo de stand-by, del cual tenemos que aplastar el botón de listo para que salga. El momento en que yo aplasto el botón de listo, si no está conectada la placa, me va a dar la alarma y también me va a dar el foquito prendido. Voy a proceder a hacer la prueba primero con la placa reutilizable. El momento en que yo ya pongo esta placa, ya se ha ido el botoncito prendido. Y aplasto monopolar y procedo a aumentar la energía. Solo voy a probar en bajo porque voy a probarlo con jabón mojado, igual en los dos. Para utilizar el lápiz, que en este caso lo voy a utilizar con una espátula, pero que es parecidísimo a utilizarle con el corto. Tengo que conectarlo, si voy a utilizar desde el pie, aquí en donde dice accesorio. Si es que fuera a utilizar desde la mano, tendría que conectar el hand-switch. Entonces voy a proceder a ver si está todo funcionando bien. Este es el corte con un tipo de sonido. Y esta es la coagulación con otro tipo de sonido. Nuevamente se ve tan grande la prueba porque está el jabón mojado. Esta es con la placa reusable, que nunca tenemos problemas. Ahora con la placa que podemos tener problemas es con esta Comet, pero le vamos a probar y demostrar que no hay ningún problema. Igual, se prendió el botoncito, pero el momento en que yo le conecto a la placa, se apaga el botoncito, cambio el jabón de lugar. Y vuelvo a probar. Corte. Si el sonido está muy alto, en la parte de atrás mismo tiene sobre el switch, tiene un botón para bajar el sonido. Y esto me daría un sonido más bajo, para que no me moleste. Ahora, si es que esta placa, eso es lo que voy a hacer, estaría conectada a un paciente, quiere decir que el cable se va a poder mover muchas veces, ¿no es cierto? Entonces si la tengo conectada a un paciente, y yo muevo muchas veces el cable, no me da tampoco ningún problema. Ahora, si es que en algún momento el cable se suelta, nos podría dar esa alarma, pero esa alarma se va una vez que ya detecta que el cable está normal. Y se puede seguir usando, ¿no? No ha pasado nada aquí, y yo puedo seguir utilizando. Sin ningún problema. Ahora rápidamente vamos a hacer lo que es bipolar. Voy a utilizar esta pinza, me conecto en el bipolar, que es una energía mucho más bajo. Le voy a poner el 70. Voy a utilizar el mismo jabón que no tiene que estar asentado en nada. Y con el pedal. Se ve poquito por lo que es bipolar, ¿no? Está funcionando perfecto. Eso es todo en cuanto a la utilización de este sistema.